¿Qué tal gente de las cuatro naciones? Bienvenidos a una nueva semana aquí en Jugo de Cactus Antes de comenzar con el video del día de lunes que es respondiendo a las preguntas de los suscriptores unidos de este canal, es decir los suscriptores que pagan la suscripción mensual para mostrar su apoyo y su amor a Jugo de Cactus, quiero anunciarles que en TikTok ya llegamos a los 60 mil seguidores y que en este canal ya estamos bien cerca de llegar a los 30 mil Recuerden que sigue abierta la meta y la convocatoria para ver si alcanzamos a llegar a los 50 mil suscriptores antes de que Editorial Sigel saque el segundo libro de Kiyoshi en español Si alcanzamos a llegar a esa meta voy a regalar el primer libro de Yang Cheng, el segundo libro de Yang Cheng que ya fue anunciado, los dos libros de Kiyoshi traducidos al español y en adicional mi libro, una copia de mi libro Lunarium que ya pueden adquirir comprándolo por Amazon el link va a estar en la descripción de este video todo ese material va a salir gratis para la persona que gane un sorteo que yo voy a hacer pero además de eso, además de ganarse esos 5 libros los 4 de Avatar y el mío también se va a ganar la oportunidad de aparecer en este canal con su teoría en un viernes de teorías especial celebrando obviamente la llegada de los 50 mil suscriptores y al ganador de ese concurso va a poder aparecer en un viernes de teorías aquí en Jugo de Cactus así que si no se han suscrito suscríbanse y alcancemos esa meta la fecha límite es cuando Editorial Sigel saque a la venta el segundo libro de Kiyoshi al español bueno ahora si dicho ese anuncio vayamos con las preguntas de los suscriptores unidos que se acumularon la semana pasada y voy a comenzar para darle reconocimiento al suscriptor unido que si entendió los cambios que les pedí que hicieran para esta dinámica de los suscriptores unidos y estoy hablando de Pacox quien si reunió en la semana sus preguntas y las dejó en un solo comentario y son las siguientes que nuevos aparatos te gustaría ver en el universo Avatar en un capítulo de la leyenda de Aang se menciona que las ropas de Kiyoshi tenían su esencia entonces cualquier posesión de un avatar tendría su esencia o como funciona que tal un top de batallas del universo Avatar que debimos haber visto y por último si tuvieras que escoger un libro del universo Avatar para que lo hiciera en un serie o película cual sería voy a responder tu última y tu primer pregunta de Madrazo y con respecto a que libro los de Kiyoshi ya fuera el primero o el segundo a mi me gustaría que los de Kiyoshi es mi avatar favorito y me gustaría ver una adaptación de lo que fuera película pero los libros de Kiyoshi con respecto a tu primer pregunta la de que aparatos podrían inventarse pues la verdad es que no lo he pensado no soy muy como el chico de los gadgets eso me da como que un poco igual entonces lo que yo más imaginativo se me puede ocurrir es tal vez la televisión el internet las computadoras pero no sé como que esa madre no no había pensado en ello y no se me ocurre un aparato interesante que yo diga ah si esto estaría bien chido porque pues no tu segunda pregunta lo de la esencia a lo que se refieren con la esencia es que todavía tiene cierta huella ya ves que luego muchas religiones o muchas ondas espiritistas hablan sobre la huella que dejamos sobre nuestras cosas y este tu marca o la chingada a eso se refieren con esencia o sea no es como que el alma de los avatares del pasado estén atrapados en su ropa sino que simple y sencillamente queda algo de ellos queda parte de su conciencia de ahí el porqué cuando Aang se pone toda la ropa de Kiyoshi le facilita conectarse con ella porque es algo que Kiyoshi usó mucho en su tiempo y significó demasiado por eso se refiere a que tiene su esencia no es como que su espíritu esté atrapado o tenga su alma o la chingada es simplemente va muy de la mano a eso de la marca que dejamos en el mundo con nuestras cosas y con respecto al top de batallas que debimos haber visto en el universo avatar está interesante pero si te has dado cuenta con el tema de los tops yo trato de sacar temas o conversación de cosas que existen en el universo avatar no voy a decir que todos los tops que he sacado son de cosas que hemos visto porque también he hecho tops de otras cosas pero trato pues de que haya puntos de referencia para dar a entender por qué pongo en primer lugar o en último lugar y aquí técnicamente sería más bien pura teoría mía pura percepción mía así que siento que más que un top de batallas que debimos haber visto puedo seguir sacando teorías de peleas o de acontecimientos que pudieron haber ocurrido en el universo avatar porque siento que quedan más las siguientes preguntas son de iam y aunque él no me las dejó en un solo comentario pues como ya reconozco que él es suscriptor unido mejor las voy a juntar todas y son las siguientes como es lo de la absorción de chi de a fico hasta cuando crees que vivió a apa y tienes pensado hacer fanfic de cómics y su última pregunta y si la tribu agua del norte le hubiese dado ayuda a la del sur en la guerra de los cien años el tema de la absorción de chi funciona similar a como pasa con el bloqueo de chi solo que en lugar de bloqueártelo momentáneamente y ya después con una sanadita te curas con el bloqueo de chi o mejor dicho perdón con la absorción de chi pues te mueres porque es como que te están succionando tu esencia de vida y que eso es la absorción de chi como si te succionaran el alma como los dementores en harry potter con respecto a tu segunda pregunta algunos rumorean que murió después de ang es decir que ang se murió y apa todavía vivió más tiempo otros que vivió antes que ang y personalmente no sabría decirte cuándo fue o cómo fue porque no tenemos ningún punto de referencia en ninguna serie o en ningún libro hemos visto cómo muere un bisonte volador o qué le pasa a un bisonte volador cuando muere o cuántos años vivió un bisonte volador no tenemos punto de referencia el único punto en el que podemos empezar a teorizar o pensar es el hecho de que apa al igual que ang logró sobrevivir vivo 100 años en el hielo y eso no sabemos si fue por su propia energía vital de apa o porque ang le compartió parte de su energía vital entonces no sé yo soy del lado del fandom que piensa que piensa mejor dicho que apa se murió después de ang y que ya después pues se murió de viejito y como con otro animal domesticado en lo de si tengo pensado hacer fan cómics sí de hecho llevo trabajando en un cómic ya lo mencioné en un vídeo pasado el episodio 3 del día del eclipse hablando sobre el escape de la prisión de Airo basándome en la teoría que por mucho tiempo fue la más vista en este canal la de Airo escapó haciendo fuego control durante el eclipse con ese cómic he trabajado por mucho tiempo yo creo que desde que nació este canal desde que saqué ese vídeo he estado trabajando en ese cómic porque no he sacado nada de ello porque yo no soy dibujante de cómic yo ni siquiera soy artista digital yo hago garabatos en mis cuadernos que medianamente se ven bien porque me gusta dibujar pero no soy ni dibujante no soy ni artista plástico no soy ni experto en cómic no soy ni artista digital entonces como yo quería que quedara muy chingo en ese cómic así calidad real de cómic pues estuve buscando estuve investigando como hacerle cursos y la chingada y todavía no me decido si lo voy a dibujar yo o voy a buscar la manera de contratar a un dibujante que se quiera rifar la misión para hacer el cómic y que me ayude a colorearlo porque tal vez yo pudiese hacer la línea o sea lo de blanco y negro pero colorearlo yo soy un asco coloreando así que por eso ese cómic no ha salido pero si de que tengo pensado hacer fan cómics claro que lo tengo pensado y más novelas y más historias y más pendejadas si no lo saco todo en un solo putazo es porque son cosas que requieren tiempo porque las quiero hacer bien y ya por último si la tribu agua del norte hubiese ayudado a la tribu agua del sur se me ocurran dos posibles escenarios el primero la tribu agua del sur hubiese logrado resistir un poquito más a los asedios de la nación del juego al grado de que le hubiese permitido a varios maestros agua escapar de la tribu con sus familias hacia el reino tierra refugiarse y que no exterminaran a todos o el segundo la nación del fuego enviaba el doble de fuerzas armadas al sur y al norte y terminaba conquistando las dos al mismo tiempo porque si hay que reconocer que esa ayuda que no le dieron a la tribu agua del sur les sirvió a ellos para mantenerse protegidos durante los 100 años de guerra entonces si hubiesen dividido sus flotas para mandarlas al sur y otras quedarse en el norte hubiesen sido un blanco todavía más fácil de conquistar no digo que estuviese bien lo que hizo la tribu agua del norte solo digo que pues ahora sí que de los males ese fue el menos peor ahora gente vamos con las preguntas de sebastian reed otro suscriptor unido que no las dejó en un solo comentario sino que en varios pero pues como también ya lo conozco vamos con sus preguntas la primera harías un vídeo de las teorías de avatar de la época donde seguía en emisión avatar es decir antes de que el fandom se estableciera y la siguiente pregunta es existe alguna forma en que se hubiera evitado el genocidio de los maestros aire y su última pregunta es podrías hablar del significado y el simbolismo de los moños de los habitantes de la nación del fuego ok con respecto a las teorías que existían antes del universo avatar estaría interesante ya he hecho un vídeo de eso fue la de el viernes de teorías de las teorías que nosotros teníamos antes de los cómics también creo que ya he hablado de la teoría de Amonang y si no lo he hecho en un vídeo aquí creo que ya lo hice en un tiktok tal vez luego saque ese vídeo pero personalmente no me acuerdo banda cuáles eran las teorías de aquel entonces sobre todo porque pues en aquel entonces cuando avatar estaba en emisión las redes sociales todavía no estaban en su boom o sea avatar es del 2006 las redes sociales aquí en méxico se debieron haber popularizado como por el 2010 2011 me acuerdo más de tiempos de redes sociales en emisión de la leyenda de corra que de la leyenda de porque de nuevo era 2006 yo en 2006 tenía 8 años sí yo en 2006 tenía 8 años era un morro estaba en primaria todavía no tenía ni celular no tenía facebook sé que para los que sean más jóvenes en la audiencia eso va a sonar como un pasado muy apocalíptico pero yo no tenía ni facebook ni instagram creo que ni instagram ni existía la red social del momento en aquel entonces creo que era hi-fi entonces si existía un fandom de avatar no estaba tan entrelazado como lo está ahora por los grupos de facebook por las páginas de twitter por los canales de youtube antes el grupo el fandom estaba desperdigado cada quien en su templo cada quien haciendo su desmadre entonces al chile yo no recuerdo cuáles son las teorías que empezaron en tiempos de cuando todavía se emitía la leyenda de am me acuerdo más de las leyendas de corra porque de nuevo la leyenda de corra salió en 2013 ya había facebook ya había instagram ya había canales de youtube entonces ya el fandom estaba un poco más conglomerado pero siendo honesto con ustedes banda yo no me metí de lleno al fandom o sea así al fandom no a las series de avatar al fandom hasta como hace 2 3 4 años que fue cuando comenzó la página de facebook y cuando comenzó este canal o sea yo llevo siendo fan de avatar prácticamente toda mi vida pero metiéndome al fandom de eso que metía a grupos prestaba atención y eso hace como 4 años entonces podría intentarlo pero no sé que tan bien me saldría ahora con respecto a si hubiese habido una forma de evitar el genocidio de los nómadas de aire sí de hecho he sacado en este canal un buen de videos hablando sobre cómo pudo haberse evitado esta situación cuál había sido el plan original y muchas otras cosas la más sencilla la más fácil era que a Ankh le pusieran una trampa ya sabemos que a Fico fue un traidor ya sabemos que pues vendió a los nómadas aire lo que a Fico pudo haber hecho fue convencer a Ankh de que fuera con él no sé bajo la idea de que iba a llevarlo con Airo a un lugar mejor a con Airo pendejo con con Jadson a un lugar mejor o algo así y de ahí secuestrarlo y llevarse a la Nación del Fuego o sea de que había formas claro que había formas y había un buen con respecto a tu última pregunta la de los moños que para las personas que se sacaron de pedo no no son moños de corbata sino el chonguito o como le digan en tu país que tiene la Nación del Fuego es un símbolo del honor recordemos que en la Nación del Fuego el tema del honor es algo muy importante y si bien en el fandom ha perdido valor ese significado del honor por los memes y los chistes para la Nación del Fuego es algo muy importante el chonguito este representa el honor representa el estatus que tiene la persona de la Nación del Fuego y aquí no influye su nivel económico o su nivel político o su nivel social influye su estatus de honor persona que no tiene un moñito en la Nación del Fuego o es una persona en deshonor o como en Naruto es una persona que reniega de su nación es decir los miembros de la Nación del Fuego que no usan el famoso moño de la Nación del Fuego es que no están de acuerdo con las cosas de la Nación del Fuego como es el caso de Jong Jong que no usa el moño o el chonguito de la Nación del Fuego o la contraparte que son personas que han caído en deshonra que han caído en vergüenza total no usan el chongo como le pasa a Zuko cuando decide volverse un este refugiado en el Reino Tierra y es que si se fijan a pesar de que Zuko había caído en terrible indecencia y en repudio de toda la Nación del Fuego mantenía su chonguito la colita esa de caballo que tiene durante la primera temporada es que todavía le quedaba una pizca de su honor si se la hubieran quitado o sea si Zuko hubiese estado arrapado de plano era porque ya no había oportunidad de que él volviera a la Nación del Fuego entonces ese chonguito que le quedaba es lo que representa el honor y por ende si en una batalla o en un enfrentamiento en un acnikai o en un asalto le cortaban el cabello a un maestro fuego o a un miembro de la Nación del Fuego era peor que quemar su casa y robarse a su hija o sea horrible lo que vuelve todavía más doloroso y cruel lo que Shansu le hace a Rangi al final del primer libro de Kiyoshi que si no sabes que chingados pasa te recomiendo que escuches el podcast de este canal ahora pasaremos a las preguntas de suscriptores unidos que las dejan así sueltitas pero que nada más hacen una y o dos pero no hay tanto pedo empezando por la de Carlos Verdugo que él me dice en que años nacieron los hijos de Angui Katara y la segunda es cuanto tiempo duró a Zulon en el poder no se si ya había hecho la cuenta en un tiktok o en un short pero mejor la voy a subir en un short para hacer las matemáticas hijo correctamente pero más o menos Bumi estaba naciendo cuando Angui Katara tenían unos 20 21 años Kaya debió haber nacido cuando ellos tenían unos 25 26 y este Tenzin cuando estaban en los 30 tal vez estoy fallando un poco en las fechas pero haciendo cuentas y más o menos tratando de ver las fechas por el avatar wiki y eso los números no mienten entonces si a Angui Katara ya le surgía hacer el delicioso y tener hijos porque empezaron bastante jóvenes cuánto duró a Zulon en el poder yo me imagino que por haciendo cuentas y sabiendo que Zosin y este Roku tenían la misma edad es decir 67 70 años que fue cuando Roku murió y en esos años fue cuando nació Zulon y después se murió Zosin muy viejo que en el universo avatar muy viejo es casi 100 años voy a poner que vivió 100 años Zosin para no jodernos la vida entonces a Zulon estuvo subiendo al poder más o menos cuando tenía unos 25 30 años voy a ponerle 25 años y creo creo que a Zulon se murió ahí por los 70 80 eso quiere decir que el wey debió haber estado unos 30 40 años como señor del fuego hasta que pues lo desvivieron Eduardo Fur pregunta los cómics de ruinas del imperio son la antesala para lo que será la nueva serie de avatar no lo creo porque ahí Korra todavía tiene 20 años y yo sé que muchos de los que dicen que no son haters de Korra pero quieren que se muera joven quieren que Korra se muera joven pero yo siento que Korra no va a ser un avatar que se va a morir joven entonces si lo ponemos en una línea del tiempo lo de ruinas del imperio estaría aquí y su muerte estaría hasta acá entonces que nada cambie en ese pedazo de tiempo que de vida que le queda a Korra pues al chile que hueva entonces yo no creo que ruinas del imperio sea antesala para lo nuevo José Aureliano Castañeda pregunta ¿cómo puede ser posible que dos maestros puedan tener a un no maestro? y su otra pregunta es ¿cómo te hubiera gustado que fuera la muerte de Shansu en el primer libro de Kyoshi? el tema de los dos maestros teniendo a un no maestro es complejo de explicar porque en el universo avatar si bien yo mucho tiempo en este canal consideré al control de los elementos como un gen que se iba heredando en realidad tiene más que ver con el tema de la energía con el tema del Chi del maestro entonces similar pero cambiando la situación el control viene siendo un tipo de Chi Chi de fuego, Chi de agua, Chi de aire, Chi de tierra o Chi normal, Chi humano porque recordemos que antes de los leones tortuga los humanos no poseían el control de los elementos entonces la naturalidad de la raza humana en el universo avatar es no controlar los elementos el poder controlar los elementos es algo extraordinario que fue pasándose de generación en generación por medio de la heredad, de la herencia es decir, cuando un león tortuga le dio parte de su Chi a los primeros maestros aire estos maestros aire tuvieron hijos y similar a con los genes había 50% de probabilidades que ese hijo tuviera el gen o 50% de probabilidades de que no por ende, si dos maestros de elementos diferentes como el caso de Katara y Yang tienen un hijo hay un 25% de probabilidad de que sea maestro agua 25% de probabilidad de que sea maestro aire o 25% de probabilidad de que no sea maestro el otro 25% podría ser cualquier otro elemento de la descendencia de Katara de la ascendencia de Katara o la ascendencia de An que bueno, con Ankh era aire control todos o con Katara pudo haber inclusive maestros tierra maestros fuego a la verga no sabemos porque no sabemos quiénes eran las familiares de Katara por ende, esa es la razón de por qué dos maestros podrían o pueden llegar a tener un no maestro porque lo natural en los humanos de Avatar es no ser maestros el ser maestros es algo extraordinario pero como un gen es 50-50 y el cómo me hubiese gustado que Shansu se muriera no lo sé al chile ya no sé cómo decirlo porque la primera vez que leí el libro de Kyoshi me pareció una muerte terriblemente sencilla para Shansu Shansu merecía el mal merecía que le fuera culero que lo balaciaran que lo escupieran que lo patearan que lo amarraran un poste lo encueraran y lo latigara toda la vecindad pero luego volví a leer cuando salió en español el libro de Kyoshi y entendí la situación distinto sobre todo la evolución de Kyoshi como personaje su evolución ante las situaciones el hecho de perdonar no perdonar y entendí la muerte de Shansu diferente me seguía pareciendo una pendejada pero la entendí diferente luego leí el libro por tercera vez cuando estuve grabando el podcast y verdaderamente entendí que darle una muerte espectacular a Shansu de torturarlo y golpearlo y aventarle rocas y fuego y lava y escupirle clavos y todo eso hubiese sido darle demasiada importancia parte de la muerte de Shansu de que fuera tan equis o tan rápida o tan poco espectacular culmina de forma terrible su vida porque Shansu lo que quería era ser recordado era ser alabado era ser bendecido era que todos lo vieran en alto y dijeran wey ese fue el que entrenó a Aquiles y la chingada y al final se termina muriendo en una casa de té donde nadie lo conocía y a nadie le importó y ya nadie volvió a mencionar ese wey y la historia lo olvidó entonces la muerte de Shansu es bastante adecuada y bastante poética porque es la muerte tan equis olvidable y poco imaginativa a un wey que era conocido y que quiso ser recordado como el wey más creativo imaginativo y chingón de la historia entonces su muerte fue adecuada pero a la fecha es un trago que me parece muy amargo entonces no sé qué muerte yo le daría porque darle una muerte espectacular arruinaría la lección que nos enseña el libro de Kiyoshi pero dejar esa muerte a mí no me convence y la penúltima pregunta eso bueno mejor dicho las penúltimas preguntas son de Big Dan Rifaltz espero que así se pronuncie y él me dice cómo te imaginarías un grupo sectario violento en el universo avatar y cómo es la manipulación de la imagen en cada una de las naciones haciendo referencia a este tema de que cada quien cuenta su versión para lo del tema del grupo sectario no necesito imaginármelo ya existe en el universo avatar hemos visto a muchas sectas no tanto del orden religioso pero sí sectas como tal que son pues violentas la primera y la más conocida son los cuellos amarillos pertenecientes a el grupo criminal o bueno autodenominadas grupos criminales del reino tierra o Daoface los cuellos amarillos son una secta porque tienen una devoción casi enferma hacia sus líderes a Shu Ping An al grado de que cuando lo ven morir tan salvajemente a manos de Kiyoshi se dispergan y ya no vuelven a ser una amenaza para nadie otro grupo sectario violento y me sorprende que no lo hayas puesto en tu pregunta es el Oto Rojo el Oto Rojo es una secta inviolenta de amadres al grado de que logran envenenar a el avatar y le quitan el aire a la reina tierra y eso es nada más los líderes imagínate los chiquitos después están los igualitarios unos que no vimos en pantalla nunca los Agnikais los seguidores de Osai que son mencionados en los cómics créeme que en el universo avatar hemos visto un chinguero de grupos sectarios violentos que fácil podrían hacer su propio video largo y pues el cómo funciona la versión o bueno la influencia de la historia en cada una de las naciones pues similar a como ocurre en la vida real o sea cada quien cuenta su versión de la historia cada quien cuenta lo que le conviene y cada quien manipula la información a su parecer porque pues así tristemente funcionan las naciones y así tristemente ha funcionado la forma en la que se cuentan las historias de las naciones a través de los tiempos y ya muy irónicamente la última pregunta es de soy el último el cual me dice en qué momento la nación del aire se estableció como monjes pacíficos y no como el resto de las naciones han habido otro tipo de culturas de aire antes de los nómadas esta pregunta yo ya la contesté en físico y la voy a volver a contestar aquí porque me sentí un poco mal de no haberla puesto en un video no puedo saberlo o sea yo sé que los monjes bueno los nómadas aires siempre fueron pacíficos por su forma de desarrollarse con los espíritus en su león tortuga pero en qué momento empezaron a cultivarse como monjes pudo haber sido desde sus inicios en cuanto salieron de su león tortuga no hay forma exacta de saberlo porque pues no hay información al respecto de él y luego tu otra pregunta de si ha habido otra cultura similar a los maestros aire muchísimo menos o sea está chido preguntar ese tipo de cosas banda pero si no tengo ni siquiera un fragmento de información de algún lado para poder fumarme chido el jugo de cactus pues ahora sí que ni cómo responderte entonces tristemente a tu segunda pregunta si tengo que dejarte con un poco satisfactorio sepa la chinga y listo banda eso sería todo por este lunes de responder a los suscriptores unidos aquí en jugo de cactus espero que este vídeo les haya gustado les haya entretenido gracias a los suscriptores unidos por brindarle su apoyo su amor y sus preguntas a este canal y por permitirnos que el inicio de semana arranque chido con todas estas preguntas que van dejando si tú quieres ser suscriptor unido la mensualidad es nada más de 20 pesitos y jamás va a subir no importa si este canal llega a los mil millones de suscriptores si nos volvemos famosos si empiezo a trabajar para avatar estudios la suscripción siempre va a ser de 20 pesitos y jamás va a cambiar y con eso ganas el beneficio de que todas tus preguntas son respondidas sí o sí ya sea en un lunes de respondiendo a los suscriptores o en físico generalmente los días lunes que es cuando me pongo a revisar los comentarios para sacar las preguntas así que ahora sí sin nada más que agregar me despido esperando que se cuiden mucho que la fuerza los acompañe y que no se les olvide que la separación de las naciones es una ilusión somos un solo pueblo adiós